Ya no pasa el tiempo, al menos para mí Ya tomé pastillas y sigo sin dormir Miro los costados y nada que amarrar Ya no existen lazos, hay que en ti no traer Todos los perfumes y todo aquel lugar Todas las miserias y toda la verdad Cada movimiento del sol en la pared Cada mueble viejo y cada noche sea Dame tu amor, solo tu amor Dame tu amor, solo tu amor Y pocas garantías hay para los dos Nadie en este mundo tiene algún valor Toda vez sin daño, tiene que proceder Yo soy sospechoso como vos y ya, 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 oh Infilo todo el mundo, la radio y la TV Tiro el comisario y los ángeles también Todos quieren algo, sangre o no sé qué Todo el universo sin intacto como ella, ya, 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 oh Dame tu amor, solo tu amor Solo dame tu amor Quítame tu amor, solo tu amor Quítame tu amor, solo tu amor Solo dame tu amor Gidame tu amor, solo tu amor ¡Adiós! Gidame tu amor, solo tu amor ¡Gidame tu amor, solo tu amor! Gidame tu amor, solo tu amor ¡Gidame tu amor, solo tu amor! Gracias por ver el video.